Bueno, queremos seguir profundizando en este tema. Les comento que estamos junto al alcalde de la comuna de La Granja, Claudio Barragada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Queremos partir también por conocer sus palabras, usted también es demócrata cristiano, respecto a la muerte de Máximo Pacheco. Para las generaciones posteriores de chilenos que hemos ingresado a un partido político, hemos tenido la suerte de conocer y de ser influenciados positivamente por grandes personalidades. Claudio Rego Vicuña, Ignacio Palma, don Gabriel Valdés y ahora don Máximo son figuras que prestigian la política. Cuando la política está tan denostada, no solo en Chile, en el mundo, cuando la política se hace de una manera que sorprende al ciudadano común y corriente, donde a veces los gestos, los mensajes públicos son solo sobre controversias de poder, más que por sobre el bien común. Uno no hace sino agradecer haber tenido la ocasión de haber conocido políticos de esa talla, de esa estatura. Es como esa llamada vieja escuela que se dice, muy similar también a lo que muchas personas recordaban de la figura de Gabriel Valdés, de tal vez personas que dejan un poco atrás tal vez estas polémicas menores, estas discusiones por enaltecer un poco la discusión. Yo creo que dignificaba la acción política. A un gran político norteamericano le preguntaron cuál es su profesión y él dijo político. Yo creo que ya muy poco se atreverían a decir que su profesión es político, más bien lo que han estudiado. Y figuras de esa talla que no solamente son patrimonio de la ADC. También recuerdo haber escuchado muy atento discurso de Claudio de Almeida, don Francisco Bulne en el lado de la derecha. Yo creo que son políticos de una talla distinta, efectivamente. Es de esperar que las nuevas... Sí, inspiraban respeto porque se lo ganaban, no lo imponían. Los argumentos eran la razón de su hacer política. Por lo tanto, para nosotros es una enseñanza y un orgullo que un demócrata cristiano de la estatura de Máximo Pacheco, que prestó buenos servicios al país, donde fue senador, la séptima región, que haya influido en los dirigentes que le precedieron en la actividad política, es una alegría. Y resignados, sabiendo nosotros tenemos un sentido trascendente de la vida. Sabemos que don Máximo está bien y las condolencias a la familia y, por supuesto, a los demócratas cristianos del país, ya lo ha dicho nuestro presidente nacional, y en mi caso como presidente regional metropolitano, a los militantes de la región metropolitana. Perfecto. Bueno, queremos también aprovechar de hablar de otros temas. Obviamente vamos a estar siguiendo esta noticia, también teniendo algún tipo de contacto al momento que ya podamos conocer mayores detalles de lo que va a suceder en el ex Congreso. Pero, particularmente, usted está señalando en el día de hoy que hay una deficiencia en la política habitacional del gobierno. Me gustaría un poco, usted como presidente de la Asociación de Municipalidades, darnos cuenta de esta situación y por qué hay tanta molestia, sobre todo en sectores que tienen que ver en la región metropolitana con la parte más sur, donde ustedes señalan que finalmente se ha bajado la capacidad de entregarle subsidio a las personas de menores recursos. Una aclaración, soy el primer vicepresidente de la asociación. El gobierno, durante estos dos años, ha hecho tan solo dos llamados para construir viviendas. Y veníamos con un ritmo de construcción de tres llamados anuales. Y con la razonable justificación del terremoto, se congeló los llamados a construcción de viviendas para los sectores sociales más vulnerables. Y se tomó un tiempo demasiado largo a nuestro juicio, más de dos años, porque hace una semana el ministro ha entregado en qué consiste el decreto 49 que regula el acceso a la vivienda para los sectores más modestos del país. Entonces se tomaron dos años donde tuvimos congelados a los comités de allegados que tenían los requisitos para ser llamados con casa y no tuvieron la ejecución de sus proyectos. Hay comunas donde una casa, una persona obtuvo vivienda. En el caso de la granja, durante estos dos años y meses de gobierno, 19 personas tan solo han obtenido casa, estando muchas más habilitadas para obtener el subsidio. Alcalde, pero ustedes han podido conversar con la autoridad, me imagino con el ministro de Vivienda, respecto a este punto. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que se dice por parte del gobierno a esta baja en la entrega de subsidios habitacionales? Yo creo que se comete un gran error de tomarse demasiado tiempo. Y hay dos cosas positivas que nosotros queremos destacar en los esfuerzos de vivienda. Primero, la implementación de un proyecto para los sectores medios emergentes y un proyecto para los sectores medios que pueden pagar dividendo, endeudarse con la banca privada. ¿No es cierto? Pero nuestro gran problema es la zona sur, en la periferia de Santiago. Cuestión que le quiero aclarar que se repite en el resto del país, porque uno conversa con los alcaldes del resto de Chile. Es el mismo problema. Pero la zona sur de Santiago, usted tiene la Vintana, el Bosque, San Ramón, San Miguel, la Sistena, Pedro Aguirre Cerda, la Granja, San Ramón. Son comunas muy masivas, muy populares. Solamente ahí tenemos una concentración de 25.000 allegados que hoy día no tienen solución. Entonces, lo que nosotros señalamos es que el gobierno aclare, porque se especula que estarían este año, se estarían contando con 30.000 subsidios para viviendas sociales. 25.000 al menos van a ser los que están en lista de espera del año 2010-2011. Claro. ¿Cuál es el porcentaje para los problemas que tenemos del año 2012? Entonces, se ha acumulado un déficit de vivienda, claramente. Y las señales no han sido positivas. Santiago tiene efectivamente una escasez de suelo. Los alcaldes de la zona sur, junto con las directivas de los comités de allegados y gente sin casa, hemos planteado la necesidad que el gobierno haga un esfuerzo por comprar propiedades privadas, propiedades de empresas, incluso muchos retazos de terrenos estatales. El catastro lo tiene el Ministerio de Bienes Nacionales. Pero este es un problema urgente, que hay que encararlo, porque de lo contrario estamos generando ahí una acumulación de tensión innecesaria, porque la gente que vive el drama de no tener la casa, y que tiene su libreta, tiene el puntaje adecuado, ha hecho un esfuerzo a organizarse, y por dos años y tanto le paralizan su esperanza, yo creo que es un tema bastante delicado. Además también usted, junto a otros alcaldes, estoy leyendo acá de Sabi Melo en la comuna del Bosque, también Carlos Inostroza de Los Espejos, señalan que tiene que haber una mayor transparencia con los recursos que se están utilizando, me imagino, en estas políticas habitacionales. Particularmente, ¿a qué va? ¿En qué cree usted que hay algún problema con esta situación? Lo que se quiere decir ahí, y yo creo que todos los ciudadanos y los televidentes CNN lo van a compartir, es que cuando se dice que hay 30.000 subsidios, lo que nosotros sabemos es que el gobierno tiene compromiso del año 2010 adelante, que fueron congelados. Lo primero es razonable, terremoto. Pero luego pasó mucho tiempo hasta que se aclara cuál es la fórmula. Lo ha dicho el Ministro de la Vivienda ahora, a través del Decreto 49. Pero nosotros decimos, los recursos que se están poniendo para vivienda en Chile, el año 2012, alcanzan tan solo para cubrir la gente que estaba en condiciones de ser construida vivienda 2010-2011. ¿Cuáles son los recursos del año 2012? Los llamados recursos frescos. Los recursos frescos, los recursos nuevos. Y por otro lado, yo creo que todo gobierno tiene el derecho de modificar las políticas habitacionales, corregir los errores que, sin lugar a duda, habían en los programas anteriores. Pero, por ejemplo, hay personas que fueron llamadas para reparación de vivienda, esos subsidios, que es una muy buena experiencia y una buena necesidad. Porque hay muchas poblaciones que tienen 50 años que fueron declaradas al tiempo del presidente Alessandro y el presidente Frey como de emergencia. Pero esa emergencia se prolongó por muchos años. Y ahí se creó un programa. Y la gente postuló, esperanzada, se organizó. Y esa gente también está esperando una solución que es distinto a los que nunca han tenido gas. Entonces, son personas chilenos con necesidad de vivienda y varios de esos programas han visto reducidos los subsidios. Y yo creo, y todos sabemos, que el país está en condiciones de invertir más, hacer un esfuerzo, porque a mí me toca dirigir una comuna donde recorro una población, ingreso a un sitio y me encuentro con 15 mediaaguas con un solo baño. Y con niños de todas las edades en pasillos estrechos y peligrosos en la comuna donde yo dirijo donde a veces hay talleres clandestinos que se incendian y dañan a la población. Entonces, si estuviéramos una situación financiera delicada como país, yo creo que este tema puede ser postergado. Pero hoy día Chile tiene las condiciones para resolver este tema. Y es una caldera, quiero ser responsable de lo que digo. Es una caldera de tiempo que se está acumulando y que nadie quiere que tenga un cauce violento ni mucho menos. Tiene que canalizarse de manera adecuada. Perfecto, alcalde. Bueno, le agradecemos muchísimo habernos acompañado, haber tenido la posibilidad entonces de exponer particularmente esta demanda que están teniendo ustedes con respecto a la política habitacional del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.